Bueno, puedo empezar a hablar sobre el fondo de las imágenes, tampoco importa mucho, os lo cuento. Bueno, las imágenes simplemente acompañan un poco lo que estamos haciendo porque vamos a intentar cumplir el horario hoy, supongo. Entonces, nos voy a poner vídeos y vídeos que tenemos de documentación. Pues yo vengo de un centro de arte en el norte de España, en la periferia, que tanto hablamos ayer de la periferia. Y somos un centro muy grande, en metros cuadrados, pero muy pequeñito en recursos. Y en este centro de arte, en 2007, pues se planteó la creación de un centro de producción artística. Las líneas de trabajo, pues serán las de su momento. Producción artística en torno a arte, ciencia y tecnología. Y las líneas de trabajo del centro de producción, pues serán lenguaje audiovisual, sonido, programación creativa, fabricación digital. Lo que nos suena a todos. En nuestro caso, desde el principio en el programa educativo, lo que nos planteamos es hacer un programa en el que no nos inventásemos nada. Ayer salieron nombres, salió The Way, salió Kilpatrick. Todos estos pedagogos ya llevan mucho tiempo trabajando sobre la idea de aprender haciendo, que mencionasteis en varias de vuestras presentaciones. Y nosotros, bueno, pues humildemente, quisimos poner en marcha un poco, a prueba un poco, todas esas teorías en el marco de un centro de producción rodeados de artistas. Concretamente, elegimos tres líneas de trabajo y comenzamos a trabajar con el profesorado local. Empezamos a trabajar al principio con una línea de lenguaje audiovisual, con un proyecto que es el que estáis viendo ahí al fondo, que se llama TV Lab, para el que contamos con, bueno, un viejo conocido de la casa, con Dani Miracle y con Pia Capisano. Y desarrollamos una pieza artística, pero que tuviese un objetivo pedagógico. Y en el que no nos importase mucho que nadie aprendiese ningún tipo de competencia técnica, sino que los chavales y los profes que participasen en la creación de esta pieza, de este plato experimental, lo que hicieran era contar sus propias narrativas. Este proyecto lleva con nosotros cinco años y fue el principio del resto de las líneas de trabajo a nivel pedagógico en el centro de producción. A partir del trabajo en TV Lab nos dimos cuenta de que esta creación de las narrativas y esta idea de que las tecnologías y que nosotros no teníamos que ponernos a enseñar a nadie lo que era arte, ciencia y tecnología, sino solo poner las herramientas encima de la mesa y hacer una pedagogía lo más abierta, fomentando el autoaprendizaje, bueno, funcionaba en cierta medida. Nosotros somos muy humildes y muy poco ambiciosos. Lo que queríamos es trabajar con la comunidad local, que los profesores participasen de una experiencia que en su aula, porque tenemos un sistema absolutamente piramidal, no pueden compartir y que pudiesen trabajar en esta idea de autoaprendizaje, los chicos y chicas decidiendo qué era lo que querían aprender. Suceden dos cosas en 2011. En 2011 en laboral se abre un FAPLA, cumpliendo todos los largos requisitos que ayer mencionaba Osfa sobre la red de FAPLA y también muy dirigido, en nuestro caso, a ser un centro de producción artístico dirigido al trabajo con artistas. Bueno, nosotros desde educación tengo que decir que invadimos un poco el FAPLA. Nos pareció un modelo perfecto para llevar un poquito más allá esa idea del aprender haciendo y, de nuevo, recurrimos a lo que ya sabíamos, o sea, a lo que otra gente ya había desarrollado. Nos fuimos hacia el constructivismo, Seymour Paper, hacia el diseño por problemas y, bueno, hicimos una especie de melanz también en colaboración con el profesorado. Y en ese momento tuvimos también mucha suerte porque la Consejería de Educación de Asturias tenemos una dirección de ordenación académica, en la que somos muy afortunados, y ellos se estaban buscando en ese momento, después de todo el fracaso de la escuela 2.0, de un ordenador para cada niño y de las TICs, que al menos en Asturias fue un absoluto fracaso, querían buscar un espacio donde el objetivo no fuese que los chicos y chicas aprendiesen a utilizar las TICs ni que el profesorado tuviese un conocimiento técnico, sino volver atrás, un paso atrás, y volver a hablar del trabajo por proyectos y de la programación por competencias. El trabajo por proyectos en un espacio como es un centro de producción, donde hay un montón de recursos y donde los artistas trabajan de esa forma, contamina mutuamente al programa pedagógico. El resultado es que desde los de 2011 empezamos a trabajar con centros escolares y con grupos de profesores y chicos y chicas que vienen durante un año entero a participar en cada uno de nuestros laboratorios y desarrollar proyectos. Tenemos tres líneas ahora mismo, programación creativa, fabricación digital y audiovisuales. y cada año tenemos unos 20 grupos escolares con maestros y maestras y profes de todo tipo que vienen con sus alumnos y realizan proyectos. En nuestro caso, seguimos ahí en los límites del centro de arte y de laboral, no sé, ahí en nuestro espacio, y lo que hacemos con el profesorado es proponerles que se contaminen de esa metodología que tanto comentasteis ayer, de esos enfoques metodológicos de los que hablabais ayer y que los apliquen en pedagogía. Los conceptos claves para nosotros son autoaprendizaje, un espacio donde tú puedas elegir qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer y eso nos lleva a un concepto que ya en los 70 en España, en educación, se desarrolló, pero parece que se nos olvidó, que es la famosa programación por competencias. El profesorado aquí encuentra un espacio que les resulta muy difícil al principio porque están acostumbrados a un currículum cerrado donde se les dice qué contenidos y qué competencias tienen que enseñar. Y aquí es justo al revés. Aquí se encuentran un montón de recursos, un espacio diferente al aula y los chicos y chicas tienen que ser los que elijan los proyectos en función de los recursos que se encuentran alrededor. Y la responsabilidad del profesorado es acompañar en ese proceso, resolver si es necesario, la mayor parte de los casos ni siquiera lo es, y ir detectando cuáles son las competencias que los chavales van adquiriendo durante ese proceso. Como estamos en un encuentro en el que, bueno, estamos como evaluando, bueno, yo personalmente aprendiendo, pero veo que todo el mundo está evaluando, valorando cuál es el futuro. En nuestro caso, llevamos cuatro años con este proyecto. Hemos tenido un grupo, bueno, voy a pararlo aquí, hemos tenido grupos de diversificación, hemos tenido un larguísimo número de lo que en los institutos o en los centros de educación son los peores alumnos. Hemos tenido centros de primaria, públicos, privados, enfocados en las TICs, hemos tenido todo tipo de alumnado. Y con el profesorado estamos ahora realizando una evaluación. Todos están de acuerdo en que este tipo de espacios funcionan a nivel educativo. Es decir, esa pedagogía crítica de la que hablamos, el Paolo Freire, el Dewey, todos esos modelos funcionan en este tipo de espacios. Pero sigue habiendo un gap. Nosotros somos un espacio no formal inscrito en un espacio educativo formal. Pertenecen al sistema educativo reglado y nosotros estamos entrando en ese sistema educativo. Con lo cual, ahí hay un conflicto siempre. Dependemos siempre de la disposición del profesorado y de su flexibilidad y de entregarse, como dice una de nuestras colaboradoras, al proceso. Por otro lado, hay una obsesión con la cultura de la tecnología y con enseñarle a los chicos y chicas. Bueno, hay una obsesión con que los más jóvenes son usuarios activos de la tecnología. Ayer no sé con quién lo hablábamos. En nuestra experiencia, no. No son usuarios activos. Son usuarios conocedores de esa tecnología, pero la mayor parte de ellos no conocen de dónde viene esa tecnología. Con lo cual, no son usuarios activos, son simplemente consumidores de esa tecnología. Esos son un poco los puntos en los que en los que nos encontramos los que nos encontramos ahora mismo analizando. Por otro lado, también los espacios como laboral y este tipo de proyectos pedagógicos se están empezando a identificar con toda esta corriente pedagógica norteamericana del famoso currículum STEM, ¿no? Que ahora lo llaman STEM y han añadido el arte. Pero bueno, han añadido la creatividad entendida como un mercado. En realidad, no han añadido los procesos artísticos. Entonces, también, estamos justo, justo, justo en el momento en el que van a entrar las nuevas editoriales, las nuevas herramientas a venderse a todas las escuelas y a todos los centros educativos para vender el nuevo, el, no sé, 14.0, lo que toque ahora con las tecnologías. Entonces, estamos también en ese cambio. No sé, yo más bien quería lanzar un poco los resultados a los que nosotros hemos llegado y las preguntas sobre las que podemos hablar. Os podría poner el testimonio de los propios profesores y de los chavales, pero bueno, como vamos un poco pillados de tiempo, os lo cuento yo. ¿A qué resultados llegamos? Sí que es verdad, hay un cambio de actitud con la tecnología en este tipo de espacios, hay una nueva relación con la tecnología. ¿Realmente estamos generando más que ese cambio de actitud? No lo sé. Hay un cambio, sí que, en la gestión de las emociones, en las nuevas formas de aprendizaje, en una parte de competencias curriculares que una y otra vez se olvidan en el currículum educativo actual, que es la gestión de las emociones de los chicos y la gestión de ellos como personas. Sí que, en nuestra experiencia, los espacios como los nuestros, pues sacan compromisos a largo plazo, sacan nuevas formas de solucionar problemas, sacan tolerancia a la frustración, sacan cambios de roles en los grupos. Evidentemente, en un espacio como un Fab Lab, pues claro, los roles son diferentes, ¿no? Los chicos y chicas se relacionan de forma diferente, no hay una tarima. Nuestros profesores, por cierto, solo echando las cuentas de todos los que han pasado por aquí, que han pasado como 80 centros o algo así, solo dos han sido profesores de tecnología. Solemos trabajar con profesores de todo tipo de materias, ámbitos educativos y al contrario, animamos a todo el mundo que no se venga el de tecnología porque si no siempre acabamos construyendo arduinos y haciendo sensores, ¿no? Por la parte del profesorado específicamente, la experiencia de aprendizaje no dirigido que proponemos todos los que estamos en esta sala es muy frustrante dentro del sistema educativo. Es casi, casi imposible. Entonces, el choque que se genera al tener que llevar un proyecto que desarrollas en un espacio como el nuestro al propio programa de aula es bastante importante. y eso tiene una parte positiva que hace que los profesores generen sus propias competencias y su propio currículum, generan las propias maneras de enfrentarse a esos espacios. Y os quería lanzar una serie de preguntas, bueno, son tres, básicamente. Realmente estamos siendo realistas diseñando, me da igual en colaboración con los políticos o no, políticas educativas si no cambiamos el propio sistema educativo. Quiero decir, nosotros estamos muy contentos y somos muy entusiastas desde nuestro centro de producción en lo que proponemos. Pero, ¿hasta qué punto estamos impactando? Hemos llegado al final de ese impacto, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a seguir siendo siempre un espacio no formal. Y, por otro lado, ahora está la gran cuestión en todo este tema, sobre todo en el ámbito de los make, space, fab labs y labs de todo tipo, como decía el título de este encuentro. A nivel educativo, recientemente, dos de las universidades más referenciales en este ámbito, referenciales académicamente, me refiero, que son Harvard y Stanford, están justamente en esa pugna. Están discutiendo exactamente eso. ¿Seguimos generando espacios fuera de las escuelas o fuera de los sistemas educativos que tenemos para que los chicos, chicas, profesores y toda la comunidad educativa se acerque a este ámbito? ¿O nos llevamos esos espacios a los centros educativos? Y, no sé, yo quería plantear la mesa de educación en función a esas dos preguntas. Y, ¿só así de breve? Aplausos